Los estadounidenses experimentarán un aumento en las tasas de interés, por lo que será más costoso pedir un préstamo, tras la decisión de la Reserva Federal de elevar 0.75 la tasa de referencia. Economistas locales anticipan que eso aumentará el desempleo y con ello, El Salvador podría ser impactado con una baja en remesas familiares, la exportación, el empleo y un aumento en las tasas de interés de créditos. En este último caso, las personas que ya tienen un préstamo podrían pagar más en la cuota mensual. Si una persona, digamos, estaba pagando o tenía un financiamiento, un crédito donde pagaba, por decirle algo, 100 dólares, pues el aumento va a ser de, puede ser que sea de 105 o 110 dólares, repito, en función del aumento en la tasa de interés real. Y eso va a ser, va a ser variable en cada caso. En El Salvador, elevar la tasa de interés y el porcentaje queda a criterio de los bancos. Para el economista Luis Membreño, los emprendedores podrían tener dificultades para acceder a créditos, o en el caso de quienes ya lo tienen, aumentarán los costos de producción. A los empresarios existentes también les afecta en sus costos el incremento de tasas de interés, y por lo tanto lo que todo eso lleva es a un incremento de precios, y el incremento de precios genera un menor consumo en el país, lo que genera menos impuestos también para el gobierno. Si en Estados Unidos disminuye el empleo por el aumento en el tipo de interés, por ende disminuirá el consumo y eso impactará a El Salvador con disminución de las remesas y exportaciones, señalaron los expertos. La medida de Estados Unidos es para luchar contra la inflación que en mayo alcanzó el 8.6%, la más alta en los últimos 40 años. Pero el presidente de la Fed dijo esta semana que la inflación puede seguir dando sorpresas. La inflación obviamente sorprendió al alza durante el año pasado y podrían esperarse más sorpresas. Por lo tanto tendremos que ser ágiles para responder a los datos entrantes y al panorama en evolución. El economista Luis Membreño señaló que para reducir el impacto en el país, El Salvador debe esforzarse por dar certeza de que se pagarán los bonos en 2023 y lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reducir el riesgo país. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.